Como todos sabemos, la tecnología crece a pasos agigantados. Es por eso que te invito a que pases por Givert Informática, en donde vas a encontrar un servicio técnico de primer nivel. Además, asesoramiento personalizado y van a armar tu equipo a tu medida. Todo esto con la mejor calidad y el mejor precio. Ya sabes, pasa por Givert Informática en la Valle 526 o bien comunícate a su teléfono 424-4444. Un programa, amigo, como es La Marquesina, cumplió 200 programas. Desde acá, que le mandamos un beso enorme a Caro Alonso y te mostramos, por supuesto, su festejo aquí en ShowWall. Muchas gracias a la gente de ShowWall por estar hoy acá. No lo veo, mi amigo César Corrat. Espera que llegue, ya va a llegar. Siempre llega así, un poquito tarde. Sí, está bueno, está bueno. Nada, muy contenta. Yo, como siempre digo, nunca me olvido de la gente que me dio la primera oportunidad de estar en la tele y de descubrir esta gran pasión. Y César es uno de ellos. Así que, gracias a ShowWall por estar acá, que fue una de mis primeras casas. Mi primera casa. Siempre decimos, hay que celebrar. Porque La Marquesina es un producto que surgió con tanto esfuerzo y con tantas ganas de hacer lo que me apasiona y me gusta que cada vez que La Marquesina cumple hay que festejar porque para mí es un... Un año más. Exacto. Un año más de trabajo y para mí es un gran placer trabajar de lo que amo, de lo que me gusta. Gracias, ShowWall, que fue mi primera casa por haberme dado esta gran oportunidad y, bueno, por estar esta noche acá celebrando, festejando, el gran desafío de hacer lo que nos gusta y lo que amamos. Acá en el Living del Amor, estamos con el grupo 4 y un quinto. Salud, salud por eso. 4 por 4. Salud. 4. Claro, todos 4 acá. Todos 4, ¿por qué? Y bueno, porque estamos acá con nuestro gran amigo, entrañable amigo Gustavo Parrado. Después de una exitosa temporada en Carlos Paz, vino a hacer gira por todo el país y le tocó estar cerca de Tucumán y como él tiene sus amigos como nosotros y sus aspectos, vino acá. Como le gusta el festejo, hoy salió festejo y se vino acá. Sí, sin dudamente. Estábamos cerca y, bueno, no podíamos faltar a la cita. Primero, porque son amigos y más que eso, los llevo en el corazón porque más allá del talento, me emociono. Qué profundo. Quiero estar junto con ellos y en este programa también que la marquesina que también nos ha dado lugar en su pantalla acá en Tucumán para mostrar lo que es QV4. Yo, Juan, también. ¿Cómo, perdón? Yo, Juan, también. Por supuesto, yo, Juan y hablar. Aguante, yo, Juan, loco, impresionante. Ahí quedó bien. Se dita lo otro y que ahí aguante, yo, Juan. Unas palabras para Carlos Alonso. Feliz, 200 programas. Siempre estás con nosotros, como vos también. Muchísimos programas de Tucumán. Carlos, estás hermosa. Una producción divina. Y bueno, gracias por esta invitación. Mi agradecimiento y mi deseo profundo de que estos 200 programas no tengan un... Muchísimos años más. Ahí está. Qué profundo estaba Marengo, ¿no? Hasta en un momento que le creí. En nombre de cuatro, de Gustavo Parrado de QV4 que está acá, te mandamos un beso grande y te agradecemos infinitamente que siempre nos acompañe. Nos une la noche, el festejo. Donde la luz es tenue y la música suena, ahí estaremos. Ahí nos encontraremos. Y hoy acá nos encontramos en el cumpleaños de la marquesina de Carlos Alonso, 200 programas. La verdad que hermoso, ¿no? Se nota y realmente está bueno que la gente, nada, que la gente responde a estas cosas. Se nota que la gente la sigue y la quiere mucho a Carlos. La verdad que muy concurrida la noche acá en Quinca, está bueno. Y mucha, mucha felicidad a Carlos. Espero que le estés pasando muy lindo en su 200 programas, que el otro día hablamos de esto. Esto es realmente duro, duro para el que lo hace, porque por ahí, digamos, no se nota. La gente no se janta, digamos, del verdadero esfuerzo que es estar en cada lugar, en cada momento. Y bueno, sobre todo, ponerle ganas a cada noche. Así que, muchas felicidades. Profundidad, Parías. Casi te creo. Casi me creí. Casi lloro en un momento. Casi me creo. No, la verdad que muchas felicidades y muchísimas gracias a la gente. Yo voy. Casi me creo. 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 Teléfono 422-7270. Casi me creo. 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 Dicen nuestra atención. Casi me creo. A mi TO Interestingly. cultura, que es lo mejor que pueden hacer. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes por aprender la cultura. Queremos que seas parte del cambio. Que opines, que preguntes, que sugieras. Queremos escucharte. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Productivo está en las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube. Una nueva manera de comunicarnos. ¡Te esperamos! Yo quiero una guitarra y yo una batería. Yo quiero un saxofón y yo un super piano. ¡Vamos a Llama Music! Llama Music, Llama Music. Las mejores marcas encontrás aquí. De músicos y para músicos.